Al siervo de Dios, esta hermosa tarde, gloria a Dios, es una bendición tener a nuestro hermano, gloria a Dios, que no le conozco, pero es una bendición conocerle esta tarde, gloria a Dios, esa es la edad que, ¿cuántos años tiene mi hermano? Entonces, 30, 36 años, puro jovencito, gracias a Dios, que bendición, gloria a Dios, es una edad casi así, bueno yo de 20 años comencé a trabajar en la obra del Señor, hizo una bendición tenerle, y reciba los micrófonos, y la gloria es para el Señor. Muy bien mis hermanos, en esta hora preciosa de la tarde, un gran privilegio estar con ustedes en este precioso lugar por primera vez, quiero agradecerle a mi hermano Narciso, por haberse me traído a este lugar, gracias hermano, y antes de todo quiero explicarles a ustedes, para que, si después me quieren juzgar, tienen derecho de que me juzguen. Pero la verdad, le dije al hermano que no podía venir a este lugar, porque tengo una actividad donde estamos, juntamente con la agrupación Malaquías 3-6, una agrupación que Dios me permite también ser director de ellos, y estamos sacando dos noches de campaña, allá por la máquina, Centro 1, entonces le dije, hermano, yo tengo que estar a las 6 en esta actividad, no puedo. Y empezamos a platicar, y le digo, hermanos, al menos, que ustedes me den tiempo de predicar, y el permiso de irme para el lugar, donde yo voy, si me dan permiso, yo voy, y si no, pues tampoco no, para no quedar mal de allá, ni tampoco quedar mal aquí. Vengo, si hermano, le vamos a dar permiso, que usted predique, y luego se va a sacar la otra actividad. Entonces ya les expliqué, porque se ve feo, que solamente venga, predique, y me vaya. Se ve feo, ¿cierto o no es cierto? Se ve feo, hermano, se ve feo. Pero en este caso, quiero que usted me entienda, no iba a venir, pero con esa condición vine a este lugar. Ahora sí, ya les expliqué, si después me quieren juzgar, júzgueme, tienen todo el derecho de juzgarme. Póngase de pies, y vamos a la palabra. Quiero agradecerle a Dios, siervo, gracias por este sonido, que le bendiga a usted, a la preciosa agrupación que Dios les ha encomendado, ánimo, mis hermanos. Pastores, al pastor local también, que Dios les siga bendiciendo, a él y a toda la familia, y los siervos, que presentes en este lugar están. Vamos a hacer un cambio total. El mensaje no es para los amigos. El mensaje va a ser para los que predicamos, la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? No es para los amigos. Es para nosotros que predicamos la palabra. No sé cuántos predicadores habemos en este lugar, Dios lo sabe. Así que, vamos a escuchar la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Para los predicadores es el mensaje, y para los torcidos de la iglesia. Porque cuando los torcidos de la iglesia cambien, los amigos van a empezar a venir a la iglesia. Si muchos amigos no quieren venir a la iglesia, porque miren un montón de torcidos en la iglesia. Y por la culpa de estos torcidos, muchos amigos no quieren venir. Porque se dan cuenta de las malas actitudes. Y el amigo dice, yo para ser como esta vieja, como este viejo, mejor no soy nada. Hay de usted que sirve piedra de tropiezo. Capítulo 3, versículo 16, de Ezequiel. Cuando usted lo tenga, confirme con un amén, por favor. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tiene? Muy bien. Lo leemos en el nombre de Jesús, y dice su Biblia y la mía. Y aconteció. Y al cabo de los siete días, vino palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, estamos en Ezequiel 3, 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya, a la casa de Israel. Escucha bien, predicador. Escucha bien, pastor. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, dice Dios. Y los amonestarás de mi parte, dice Dios. ¿De quién viene la amonestación? De Jehová. Así que no se vaya a poner trompudo conmigo. Dieciocho. Cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre, te mandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú, escucha bien, predicador, pero tú y yo hemos librado nuestra alma. Vente. Esto es para el cristiano. Esto es para el cristiano. Vente. Si el justo, le está hablando al cristiano, porque el mundano no es justo, ese es injusto. Si el justo se apartare de su justicia e hiciera maldad y pusiera yo otro piezo delante de él, él morirá por su maldad. Y tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá en memoria. Pero su sangre te mandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Porque no fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Siente su mano. Aleluya. Le voy a pedir un par de minutos que se concentre ahí. Porque Pablo dijo en una ocasión en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con el entendimiento que diez mil que la gente no entienda. El sabio con pocas palabras se entiende. Aleluya. El necio aunque se traiga su Biblia con toymorral, papel y lapicero, ese nunca va a cambiar. Aleluya a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya a Dios. Aleluya a Dios. Dios nos ha llamado como Atalaya es el tema. Aleluya. Dios nos ha llamado como Atalaya. Pero para que usted me entienda esto, déjeme por favor que le explique parte de esto. En Israel la mayoría de ciudades estaban amuralladas con muros aproximadamente seis, siete metros de altura para que nadie pudiese brincar esos muros. Pero aquellos muros que estaban, perdón, aquellas ciudades que estaban amuralladas a cada cierta distancia de los muros habían unas torres y en esas torres había un hombre y a ese hombre se le llamaba Atalaya. ¿Cuál era el trabajo de la Atalaya? El trabajo de la Atalaya era estar vigilando que el enemigo no viniese y cuando el Atalaya se daba cuenta que el enemigo venía a hacer guerra a este pueblo entonces el Atalaya inmediatamente agarraba la trompeta y tocaba la trompeta. El pueblo sabía perfectamente que cuando el Atalaya tocaba la trompeta es porque un enemigo venía a hacer la batalla. ¿Qué hacía? Y el pueblo se preparaba agarraba sus armas pero ¿por qué? Porque la Atalaya ya les había dado orden de batalla ya les había avisado que el enemigo viniera venía atacarlos a ellos hoy no es un Atalaya que toque una trompeta no, 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 no Dios dice en su palabra o dijo el profeta Isaías Dios le dijo yo te he puesto por Atalaya amonestarás a este pueblo alzarás tu voz como trompeta hoy no es una trompeta material hoy es nuestra boca que se tiene que abrir para amonestar el pecado y anunciársele al pueblo que el enemigo lo tiene en frente. ¿Qué pasaba cuando el Atalaya se dormía? ¿Sabe qué pasaba? Entonces llegaban los enemigos terminaban con la ciudad pero ¿de quién era la culpa? De la Atalaya ¿Por qué? Porque en su trabajo de la Atalaya era cuidar era vigilar era salvaguardiar al pueblo que estaba dentro de esa ciudad ¿Dónde quiero llegar con esto? Predicador evangelista pastor si tú te duermes el diablo entra y destruye con el pueblo si tú te duermes pastor el diablo va a entrar a la iglesia y ni cuenta te vas a dar a veces en la iglesia están cantando que para machacales la cabeza al diablo hermanos y a veces en la nuca lo tienen en cara a mano ahí está la hermana cantando para machacarle la cabeza al diablo machacalo y machac esos grandes aretes que tiene puesto ahí se columpa y el diablo revés y derecho hermana usted no es marrano para que ande con aretes pero ¿sabe por qué? hoy las hermanitas con aretes la culpa la tiene el predicador la culpa la tiene el pastor que está viendo el pecado pero se hace el tonto porque tiene miedo que la gente se le vaya de la iglesia pero ¿de qué sirve tener ese tan arte de gente en la iglesia? si con todo y pastor se van a ir al infierno es mejor tener cuatro, cinco, diez pero con esos diez vamos al reino de los cielos 11 a 22 de proverbios dice que solo los marranos les ponen aretes en el hocico ¿acaso es marrano usted señora? ¿a qué ande con aretes? ¿acaso es marrano usted? arranquese esas tonterías y vaya véndalos no los regales véndalos ya cambiaron ya cambiaron los rostros de algún y no que la vida del cristiano es muy alegre entonces Dios le está diciendo a Ezequiel yo te he puesto por atalaya oirás mis palabras y los hermano predicador cheque usted la responsabilidad que tenemos los predicadores es que sabe que dice mucho predicador la gente ya está grande si quiere que lo haga si quiere que no lo haga el hermano ya conoce aquí no se trata de que el hermano ya conoce aquí no se trata de que la gente ya sabe Dios le está diciendo a Ezequiel yo voy a poner palabras en tu boca y tú vas a escuchar mi palabra y cuando escuche mi palabra tú lo vas a amonestar y si tú estás viendo al pecador haciéndolo malo y tú no le dices nada y aquel se muere en su pecado esa sangre te la voy a demandar a ti pero si tú lo amonestas y aquel se muere tú has librado de tu alma cada que predica un mensaje mi trabajo es librar la sangre de cuánta gente que está en la iglesia si sigue con la rebeldía siga pero yo yéndome de este lugar he librado mi vida delante de Dios en Guatemala en Guatemala en todos los bancos en bancos que existen si usted entra a un banco no va a encontrar que el seguridad esté con escopeta en la espalda durmiendo en la puerta ¿verdad que no? el seguridad es el que está vivo está a la expectativa porque él sabe que si entra un delincuente al primero que le dan para abajo es al que está cuidando ese banco porque el delincuente sabe hermanos quedándole para abajo al seguridad entonces fácilmente va a entrar ¿sabe a quién es el primero que el diablo le avienta los dardos en esta tierra? es a los pastores a los predicadores de la palabra porque sabe el diablo que tronándose al pastor hay posibilidad que la iglesia tropiece y caiga por eso las siete iglesias que están en Apocalipsis si usted se da cuenta las siete iglesias Pérgamo, Teatira Éfeso, Esmirna las siete iglesias si usted se da cuenta las siete iglesias Dios les manda una carta y no se la manda a la iglesia se la manda al pastor de la iglesia porque el pastor es el que está encargado de cuidar de instruir de guiar del pastor depende si esa gente se va para el cielo o se va para el infierno pero hay de ti pastor hay de ti predicador que por amor a unos centavos a un diezmo estás acuchuchando el pecado ya viene el día en que el príncipe de los pastores si fuiste un buen pastor te dirá pastor siervo fiel y bueno en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré pero también ya viene el día en que en el príncipe de los pastores le dirá mucho pastor pastor perro mudo al infierno no te conozco fuerte esa palabra fuerte esa palabra pero tenemos que entregarla porque el diablo hermanos se está entrando fácilmente a las iglesias porque los atalayas de hoy en día muchos están durmiendo los predicadores están durmiendo mucho pastor está durmiendo ya no quiere predicar contra el pecado solo predica temas donde el adúltero se goza predica temas donde el brujo se goza predica mensajitos donde la vieja roba maridos está feliz en la iglesia predica mensajitos donde la vieja chismosa se goza se goza los cultos ¿por qué? porque los atalayas ya no quieren amonestar el pecado como que le tiemblan los calzoncillos para predicar esta palabra pero el hombre que ha sido puesto por Dios ni le quita ni le pone la palabra sino que le entrega tal cual está escrita ¿qué tipo de atalayas es usted? ¿qué tipo de predicadores es usted? ¿a cuántos predicadores le tapan la boca con una Coca-Cola que le regalan? ¿a cuántos predicadores le están tapando la boca con un sobre lleno de pisto que le dan? ¿a cuántos pastores le están tapando la boca con un sobre bien panzudito de dinero? ¿a cuántos evangelistas le están tapando la boca hermanos con un sobrecito de dinero? porque una cosa hemos entendido hay dos tipos de siervos hay dos tipos de atalaya está el pastor está el evangelista asalariado y está el siervo que es digno de su salario es que es muy distinto el asalariado y el que es digno de su salario el asalariado es aquel que ve el pecado no le importa mira la hermanita con la cara pintada no le importa mira la hermanita con el pelo de colores no le importa mira que la diaconisa anda enseñando las piernas y las nalgas no le importa mira que la hermanita la presidenta de culto anda con una sufandita que se le marca el calzón por delante y se le marca por detrás el siervo no dice nada porque lo que le importa es la plata pero el hombre que es hermanos el hombre que es digno de su salario es aquel que no le importa si es papá si es mamá el abuelo la abuela ese predica la palabra si le dierman o no le dierman ofrendan o no le ofrendan ese sabe que Dios suplirá todo lo que él necesite aleluya ¿sabe por qué predico estos temas? ¿sabe por qué los predico? porque yo sé lo que se siente están los zapatos de un pastor por misericordia llevo nueve años de estar pastoreando ovejas y pastoreando cabros porque a veces en las iglesias hay más cabros que ovejas hermano y yo sé lo que un pastor sufre yo sé lo que un pastor goza yo sé lo que se siente ser pastor por eso me atrevo a predicar esta palabra para que ningún tripudo me diga y este patojo que sabe yo sé lo que se siente ser pastor yo sé lo que un pastor sufre yo sé lo que un pastor pasa pero esto no es impedimento para que esta palabra no se predique yo sé que hay gente que se está gozando gente que dice esta es la palabra esta es la palabra que necesitaba esta era la confirmación que necesitaba de parte de Dios pero hay endemoniados que se están retorciendo en su silla diciendo mejor no hubiera venido mejor no hubiera venido yo te he puesto por atalaya le dijo Dios a ese quien yo te he puesto por atalaya y escucharás mi palabra y lo vas a amonestar si los amonestas y se mueren tú libraste pero si lo ves y no los amonestas tú has librado tú hermano que triste y lamentable que hoy el predicador se da cuenta del pecado hermanos a veces me he dado cuenta de cuantos pecados en las iglesias a veces he ido a templos donde los altares los tienen adornados con lucecitas de colores porque es lo que está pasando hoy en día cuando el atalaya de Dios cuando el hombre de Dios baja la guardia el diablo se mete a las iglesias y hace y deshace y cuando el hombre se da cuenta y quiere sacar el pecado ya no puede ¿por qué? porque ya metió el pecado en la iglesia pero cuando el hombre se mantiene en la expectativa no deja que el diablo entre a la iglesia y si entra lo saca con la palabra mis hermanos pastores no bajemos la guardia mantengámonos en la sana doctrina y que no le importe la cantidad de gente preocúpese por la calidad de cristianos hay muchos predicadores en la radio televisiones pero la mayoría solo hablando payasadas entreteniendo a los cabros de las iglesias predicándole mensajitos bonitos mensajitos que le endulcen el corazón mensajitos donde la gente se goza y hasta se agarra la panza va de reírse ¿por qué? porque no hay un mensaje confrontador no hay una palabra que los hermanos que los encaren no hay una palabra donde el viejo mañoso que tiene dos mujeres se llega a entender que si va así para el infierno va directo al infierno y si se muere así no va para el reino de los cielos viejos mañosos que son diéconos y todavía agarran a patadas a sus mujeres pero como dan buenos diezmos ahí los tienen parados en las iglesias como diéconos viejas mañosas noveleras pleitistas chismosas y las tienen como diaconistas de las iglesias payasas en las iglesias ahorita mucha vieja mañosa no se pintó la cara porque sabían que yo iba a venir a predicar porque sabían que yo iba a venir porque aquí hay un montón de vieja loca que parece payasa con la cara pintada y que si hoy no se la pintó porque a alguien le digo Carlos Rigo aquel que pone en el parlante ese va a venir que tipo de atalaya será usted que tipo de predicador seré yo hermanos es cierto en la iglesia en la biblia yo encuentro dos tipos de atalaya encuentro dos tipos de predicador uno es aquel que amonesta el pecado aquel que se para bonito aquel que no le da miedo pero sabe por qué muchos siervos no predican esta palabra porque tiene cola que le pise como el pecado lo tiene adentro de su casa su hija empantalonada su hija pintada su hija con el pelo de color como va a arrepender el pecado si él lo tiene adentro de la iglesia adentro de su casa con que cara lo va a arrepender ya viene el día de mayo allá está la hermanita la diácona de la iglesia la que dice ser presidenta celebrando el día de mayo con los niños en la escuela y todavía la ponen a bailar como se mata el gusano hipócrita hija del diablo y la ponen con una cuchara y un huevo en la boca para que concurse en el día de la madre y al rato está arriba del altar hermanas arrepiéntanse el señor les ama hija del diablo arrepiéntase usted y saque primero la viga de su ojo para que pueda ver la paja del ojo de su hermano para el 15 de septiembre allá anda la hija del hermanito con una sufaldita enseñando el calzón de colores y todavía la vieja mañosa va a desoplarla para que no se le desmaye en el 15 de septiembre y con que cara esta gente sinvergüenza va a arrepender el pecado hermano y con que cara se van a parar frente a un altar a arrepender el pecado si sabe que el pecado lo tiene dentro de su casa me invita a don a mi agua después del mensaje veneno a la ureste desgraciado yo los amo hermano sabe que sacrificio hicimos para venir a este lugar los amo hermano los amo entonces en la biblia yo encuentro dos tipos de atalaya hermano encuentro un hombre hermano y Dios bendiga estas mujeres que Dios está levantando para predicar la palabra porque mucho pastor maricón no quiere predicar la palabra Dios tiene que levantar mujeres hermano Dios tiene que hermano Dios tiene que levantar mujeres para que prediquen la palabra porque el trabajo que el hombre debería de hacer y no lo quiere hacer la mujer lo está haciendo y todavía mucho hijo del diablo dice no es que la biblia dice que la mujer no tiene que predicar cállese la boca hijo de satanás si usted no lo quiere hacer deje que la mujer lo haga le dice a la mujer cállese hijo del diablo cierre la boca y si usted no lo quiere hacer deje que Dios sea una mujer una mujer para que predique la palabra ¿qué tipo de atalaya es usted? ¿qué tipo de atalaya es usted? es cómplice del pecado o ataca el pecado porque mucha gente me ha dicho este predicador como ataca a los pobres pastores le da duro a los pobres pastores le da duro a los pobres curistas de la iglesia católica no señor yo no estoy loco para atacar al hombre yo no ataco al pastor yo no ataco a las pastoras yo no ataco a los diáconos no ataco a las mujeres atacamos el pecado que el diablo ha metido en la gente eso es lo que atacamos no estamos atacando a la gente atacamos el pecado y hay de usted predicador si se está haciendo cómplice del pecado hay de usted si está viendo el pecado y se está haciendo el tonto y no se preocupe predicador predica la palabra es cierto que hoy en día cuando Dios levanta predicadores para que reprendan el pecado ¿sabe qué hacen los pastores? lo sientan lo disciplinan ya no le dan para que prediquen porque saben que Dios ha levantado un hombre y una mujer para que destape el chidajal que el diablo ha metido en la iglesia pero no te preocupes siervo si aquí te sientan allá Dios te va a parar si aquí te cierran una puerta allá Dios te abre otra pero no te calles no calles tu boca predica tu palabra predica la palabra de Dios si aquí no te dan privilegio pídele a Dios una bocina y párate enfrente de la iglesia y predíqueles ahí la palabra y no estés peleando púlpito si estás peleando púlpito cuando vayas con un carpintero y dígale que le haga un púlpito y párate se la orilla en la calle ponga su vida en el púlpito y predique la palabra de Dios ¡Aleluya! ¿cuántos predicadores son lapadores de pecado? igual que Ananías y Zafira Ananías y Zafira se taparon el pecado entre ellos mismos Ananías y Zafira estaban viendo el pecado y se hacían los tontos lo mismo pasa hoy en día el hermano ya se dio cuenta que el hermano que camina con él es un remañoso sinvergüenza que todavía se fuma un cigarrito se toma una cervecita pero ahí lo carga no le dice nada la hermana ya se dio cuenta que la hermana todavía se pone chores en la casa se pone pantalón la vieja marimacha y la hermanita no le dice nada por miedo a que el hermanito ya no le invita a una agüita a una tostada la madre iglesia el predicador de Dios no trata la manera de quedar bien con la gente el predicador de Dios queda bien con Dios hermano y aunque con la gente se vuelve enemigo pero queda bien con Dios y eso fue lo que dijo Pablo en Gálatas 1.10 prefiero dijo Pablo quedar bien con Dios antes que con ustedes los hombres y si yo dijo Pablo lo sagrado a ustedes nunca sería siervo de Cristo porque el buen Atalaya no busca quedar bien con la gente el buen Atalaya busca quedar bien con Dios mis hermanos y cuando tú predicas ¿con quién quedas bien? ¿o con quién buscas quedar bien? es que si le digo a la hermana que ya no ande robando maridos tal vez se me va a ir de la iglesia si le digo a la hermana que se mira pura marimacha con pantalón tal vez se va a enojar conmigo si le digo a la hermana que se mira pura payasa con la trompa colorada tal vez se ve a enojar mejor no le digo nada si le digo a la hermana que no sea loca que deje de estarse cortando el pelo tal vez se ve a enojar conmigo hermana es que por naturaleza la humanidad cuando se le dice la verdad tiende a molestarse la humanidad cuando se le habla la verdad tiende a que se enoje con usted por eso hermanos el apóstol Pablo lo escribió en Gálatas 4.16 cuando dijo me echo sus enemigos solo por decirles la verdad pero no importa es mejor volvernos enemigos de la gente y no como aquel que un día nos rescato de las tinieblas a la luz admirable quien nos ha prometido la salvación y la vida eterna narcotraficantes en las iglesias porque el hermano tiene miedo al resplenderle ese pecado prostitutas en las iglesias cantineros en las iglesias brujos en las iglesias y como son los que aportan buena plata ahí los tienen acuchuchados dentro de las iglesias se atrevería a invitarme otra vez a usted ya no por eso yo trato la manera de predicar una vez pero bien dado hermano bien dado hermano hermanos en la biblia yo encuentro hombres que dieron la vida por causa del evangelio yo encuentro hombres hermanos atalayas como Juan el Bautista mi respeto para este hombre y sabe por qué mi respeto porque Juan el Bautista no era robot él no era superman era un hombre de carne y hueso igual que usted igual que yo pero cuando Juan el Bautista miraba que Herodes andaba con la mujer de su hermano es decir con su cuñada Juan se paraba y decía Herodes esa mujer no te conviene es la mujer de tu hermano y sabe que pasó hasta que le arrancaron la cabecita por decir la verdad quien le ha dicho a usted que va a quedar bien por decir la verdad no señor siempre vamos a quedar mal pero no con Cristo sino con la gente porque con Cristo estamos quedando bien por decir la verdad así que de usted depende si quiere predicar para quedar bien con la gente o para quedar bien con Dios si existieran predicadores como Juan el Bautista no habría tanto mañoso en las iglesias hermanos no habría tanta vieja mañoso en las iglesias ¡Aleluya! y sabía usted que Juan el Bautista era profeta pero no estos hijos del diablo que andan diciendo hija mía dice el Señor que la bendición viene para tu vida hija mía dice el Señor que no desmayes porque este año es tu año de victoria hermano Juan andaba con payasadas hermano como andan estos profetas hijos del diablo endulzando del corazón a los hijos del diablo pecadores que están dentro de la iglesia Juan el Bautista se paraba y a pesar que era profeta el se paraba y decía el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego oh generación de víboras quien les ha enseñado a huir de la ira venidera que mensajes de hombre que mensaje de hombre como no quisiera predicadores como Juan como no quisiera tener un evangelista un predicador un profeta como Juan en la iglesia donde Dios me permite pastorear pero esos predicadores para la gente son chocantes son criticones para la gente esos predicadores para la gente son legalistas son extremistas son religiosos porque eso es lo que la gente dice hoy en día tan legalista ese hombre tan extremista como que no sabe que estamos en el siglo XXI si ahorita ya no estamos en el tiempo de Tecumán ahora estamos en el siglo XXI donde usted puede hacer lo que usted quiera hacer la mujer anda como quiera andar no señor así estemos en el siglo XXII la Biblia dice que Dios no cambia Él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos y si Dios no cambia la doctrina tampoco tiene que cambiar por eso es que hay un desorden total en las iglesias ¿por qué? porque la doctrina la han cambiado la palabra la han cambiado los verdaderos atalayas están en peligro de extinción se levanta un hombre de Dios hermano reprendiendo el pecado ¿sabe qué dicen los endemoniados? tan legalista ese hombre tan extremista que es religioso como que no sabe que lo que Dios quiere es el corazón ahí la gente está amontonada vaya a ver esas iglesias donde las mujeres se pintan la cara donde la mujer se acolocha el pelo donde la mujer se pinta el pelo donde la mujer se pinta se pinta y hace lo que quiere vaya a ver cómo están esas iglesias están a reventar ahí la gente ya no cabe ¿por qué? porque se cumple lo que dice el profeta Isaías hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce a la luz le llaman claridad y a la oscuridad le llaman luz la gente está regresada no dicen si Dios lo único que está buscando es el corazón endemoniados hijos de Satanás de apellidos Lucifer quien te ha dicho que Dios solo quiere tu corazón atarantado si Dios quisiera solo tu corazón hubiera hecho un gran corazonote para quien no hubiera brincando de un lado para otro y no te hubiera dejado pies no te hubiera dejado manos ni cabeza ni nada si Dios quisiera solo tu corazón hermano entonces para qué te dejó cuerpo pero entiendo y por eso dice el salmista David bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre que significa mi ser significa desde la coronilla en la cabeza hasta la planta hasta las cejas tienen que bendecir a Jehová vieja loca para que se arranca las cejas le aparece en cara de sandía lisa tiene en la frente ni un pelo en la ceja ahí está la vieja loca arrancándose los pelos de la ceja chiflada y después que se los arranca agarra un papel un lapicero y se pinta ¿para qué se los arrancó? ¿sabía usted que estos pelos también bendicen a Dios? ¿sabía usted que estos pelos no mamá Dios los dejó por quererlos dejar? ¿sabe por qué? Dios dejó estos pelitos ahorita que estoy sudando mire estos pelitos hacen el favor de desviar el sudor de los ojos porque si estos pelos no estuvieran el sudor pasaría derecho a mis ojos y yo ya estaría ciego porque el sudor tiene mucha sal tiene muchas cosas que afectan nuestra vista pero las cejas hacen el favor de desviar estos pelitos por eso dijo David y bendiga todo mi ser su santo nombre porque mi cuerpo y tu cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios pero como dice la señora que Dios se lo quiere el corazón ahí viene la hermana con una su falda bien apretada que apenas así camina puro Kiko porque no puede caminar con esa su falda apretada vieja remañosa su marido es el único que tiene derecho de mirar sus piernas y sus nalgas pero encerrados en el cuarto esto no es carnicería para que vengan enseñar piernas o vengan enseñar nalgas si quieren enseñar piernas y nalgas váyase para la carnicería ahí hay piernas de vaca piernas de coche patas de pollo y lo que sea me imagino que estos son los temas de hace 40 años atrás me imagino que estos son los temas porque yo llevo pocos años hermano 12 años en el evangelio estoy pequeño en el evangelio pero me imagino que hace 40 años estos eran los temas donde a los blancos se le llamaba blanco y a los negros se le llamaba negro donde los hombres de antes hermano no estaban tolerando pecados hoy se vale de cualquier cosa como los atalayas están durmiendo hoy entro a la iglesia se le dan día de la madre día del padre que noche buena y que baby shower y que día del pastor y que día de la biblia y cuanta locura dentro de las iglesias hermano hermano a tu pastor tienes que amarlo respeta a tu pastor valora a tu pastor pero deja de estar celebrando días a tu pastor porque vas a caer en el mismo juego de la iglesia católica el católico le celebra días a San Juan a San Judas a San Paco y hoy los evangélicos celebrándole día el pastor atarantado en marihuanado creo que fumaron marihuana y no le sacaron la semilla a la marihuana por eso están locos los hermanos hoy en día celebramos el día de la biblia el día de la biblia que raro entonces entonces vamos a caer en el juego de la iglesia católica que ellos fueron quienes hicieron la biblia discúlpeme señor la biblia nadie la hizo la biblia dice en Apocalipsis que el evangelio es eterno el evangelio no tiene principio el evangelio no tiene fin el evangelio es Dios así que no me den algún cuento diciendo que el evangelio tiene su día pastores que antes tenían sana doctrina se durmieron los ingratos y eso fue lo que Dios le dijo al pastor de Apocalipsis tú tienes nombre de que vives pero estás muerto o sea un hombre que mantenía la sana doctrina pero hoy ha caído en el conformismo pastores que antes mantenían la sana doctrina aquí gracias a Dios no pero en la mayoría de campañas ¿sabe por qué hacen campañas? para ver cuánto pisto entra para ver cuánta plata queda de ganancia y meten un montón de rifas y ¿sabe qué es lo que me da tristeza? que a veces la rifa la ponen arriba de los altares un cartón de huevo un yumbo de co mire hermano qué desgracia hermano hasta dónde han llegado con el santo evangelio pastor de que le estará haciendo rifas que no ha entendido usted la Biblia que no ha leído usted la Biblia que no ha entendido lo que dice la Biblia en Deuteronomio 18 9 cuando entres a la tierra que yo te prometo no vayas a hacer según las abominaciones que la gente hace allá afuera no practiques el sortilejo que es el sortilegio es cuando se hace rifa y 21 27 de Apocalipsis dice que quien practique abominaciones no entra al reino de los cielos pero no solo eso dice Isaías 56 11 que la gente hace rifas porque ha dejado de creer en el Dios que es el dueño del oro y de la plata porque cuando se confía en Dios no se necesita estar negociando ni lucrando con el evangelio ahí va la pobre viejita ese hermano el pastor mi hermano el pastor desgraciado le da una gran lista a la pobre viejita vaya venda las rifas hermano y la pobre viejita ahí va de casa colabore con la obra hermano colabore con la obra colabore con la obra yo veo que algunos hermanos se me quedan viendo con cara de terroristas hermano aguántense que ya están viejos aguántense los testigos del diablo porque no son testigos de Jehová yo le llamo testigos del diablo estos a pesar que están endemoniados que no creen en Jesucristo mucho menos en el Espíritu Santo pero vaya ofrezcale un número de rifas agarra la Biblia y se vengan para acá y le empiezan a leer todos los versículos donde Dios prohíbe la rifa a pesar que están endemoniados y se supone que el cristiano tiene el Espíritu Santo que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia haciendo lo que la Biblia prohíbe termino con esto no se preocupe ¿qué tipo de atalaya es usted? ¿qué tipo de predicador es usted? dice el profeta Isaías 56.10 sus atalayas son ciegos todos ellos son ignorantes todos ellos son perros mudos echados aman el dormir soñolientos no pueden ladrar y los pastores cada uno busca su propio camino cada uno va por el lado que le conviene a quienes Dios le llama perros mudos aquellos atalayas que están viendo el pecado pero se hacen los tontos se hacen los ignorantes pero termino con esto capítulo 22 versículo 15 del libro de Apocalipsis dice mas los perros estarán fuera y los hechiceros los fordicarios los mentirosos y los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego así que de usted depende y usted escoja ¿qué tipo de predicador quiere ser? ¿de los buenos? ¿o de los chuecos? pero si es de los buenos manténgase en esa posesión hermanos hasta que la muerte hasta que la muerte nos sorprenda o hasta que Cristo venga a traer a su iglesia denle palmas a Cristo Jesús y si se puede poner de pie vamos a hacer una oración usted quería que Dios le hablara le ha hablado y si alguna duda tiene váyase para su casa y si quiere pregúnteme todos los versículos que le di y se los puedo dar para que mañana usted no diga o piense que es un ignorante delante de Dios yo dijo Cristo no vine a condenar a nadie sino vine para que el mundo fuera salvo pero las palabras que yo les he hablado dijo Jesús las palabras que yo les he hablado ellas los van a juzgar en el día final así que por el momento no te preocupes Dios solamente te ha hablado pero mañana estas palabras te van a juzgar para bien o te juzgan para mal mañana yo como predicador voy a ser juzgado con esta palabra para bien o para mal pero solamente vamos a escuchar dos razones en aquel día venid benditos de mi Padre entren al reino preparados para ustedes desde la fundación del mundo oh que el Señor Jesús diga malditos no los conozco apartados de mí al fuego preparado para el diablo y sus demonios Padre muchas gracias por tu palabra Dios de Abraham de Isaac y de Jacob gracias grandes y maravillosas son tus obras oh Dios todopoderoso gustos y verdaderos son tus caminos rey de los santos quien no te temerá oh Jehová y glorificará tu nombre porque tú eres santo y digno de suprema alabanza no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a ti sea la gloria gracias te damos oh Dios gracias te damos pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan sus maravillas Padre gracias que he entregado tu palabra yo sé que esta semilla producirá fruto al 30 al 60 y al 100 por 1 gloria y honra a ti para quien recibió esta palabra pero también dice tu palabra y en proverbios que quien aborrece la verdad ama la muerte ten misericordia de quien no quiso aceptar esta palabra te lo pido en el nombre de Jesús amén y amén amén amén